Hola mundo ¿cómo están? Mi nombre es José y le doy la bienvenida de nuevo a este siguiente tutorial del curso de desarrollo de juegos con Javascript y hoy vamos a ver como podemos llevar un control de fichas de los movimientos y como pintar la casilla en la que el usuario ha hecho clic para que se vea que ahí está el muñequito del caballo y ya pueda saber pues que efectivamente se ha posicionado correctamente. Lo primero que necesitamos para poder administrar las casillas es una matriz que tiene que ser de las mismas dimensiones que el tablero si recuerdan el tablero es de 8x8 ahí lo tienen es 8x8 y dijimos que cada casilla en el HTML pues tiene su ID con el identificador en el eje horizontal y en el eje vertical ¿correcto? entonces necesitamos crear un tablero aquí en nuestro Javascript que sea como el equivalente pero que es la manera que tenemos nosotros de gestionar pues cada una de las casillas así que aquí como variable global voy a crear el board y voy a decir que es un nuevo un new array de 8 así que en este proceso inicial aquí de declaración de variables globales vamos a tener un array de 8 casillas entonces ahora lo que hago aquí es que lo primero que voy a hacer nada más comenzar el juego es hacer que cada una de esas casillas tengan otras 8 para que así ya deje de ser un array que sea una matriz es decir que sea pues un tablero que sea una matriz de 2x2 no solamente sea un array de casillas sino que sea de 2 dimensiones así que si entienden lo que es un array pues ya esto lo entenderán porque repetimos que en este curso no vamos a explicar todos los conceptos sino simplemente pues como hacer el juego y también sirve para aprender algunos conceptos así que bueno vamos a hacer aquí un bucle for y ya vamos a poner que comenzamos en 0 y avanzamos mientras que sea menor que 8 y aquí pues simplemente lo que hacemos es que al índice del array que hemos creado igualmente le ponemos un new array de 8 así que aquí pues ya tenemos creada la matriz para ese tablero ok entonces ahora una vez que tenemos esto la matriz lo que nos interesa es pues poner todos estos todo esto ponerlo a 0 y lo vamos a inicializar a 0 y este va a ser el sistema que vamos a utilizar de numeración cuando una posición de la matriz del tablero esté a 0 significa que está vacía y si está a 1 significa que está ocupada es así de sencillo ok entonces primero cuando comienza pues vamos a ponerlo todo a 0 así que voy a crear una función para administrar esa parte del tablero y como el tema del tablero es otro concepto independiente pues creamos otro javascript ok entonces aquí pues también voy a hacer la llamada al javascript para que lo podamos complementar así que voy a poner aquí el board manager y esto me lo copio para tener este mismo nombre así que me vengo aquí me abro un nuevo javascript y me lo guardo con este nombre que le he dado de board manager ok el cronómetro ya lo puedo cerrar porque no lo voy a utilizar lo voy a utilizar creo incluso en todo el proceso no va a volver a surgir ningún tema del cronómetro porque ya quedó hecho y ahora aquí en board manager pues vamos a poner la función que sea de limpiar el tablero cuando comenzamos al principio vamos a poner aquí un clear board y simplemente lo que hacemos es recorrer todas las posiciones de nuestra matriz y las vamos a poner a 0 entonces comenzamos así con un clear board para recorrer las filas ahora vamos a recorrer con el j las posiciones verticales mientras que sea menor que 8 j++ y aquí pues lo que hacemos es que board en la posición horizontal y en la posición vertical j lo ponemos a 0 cuando comienza ok y también lo que vamos a hacer es ponerle que no tenga fondo para que así pues si hemos estado pintando anteriormente para que se actualice pero bueno eso lo vamos a ver después mejor para que así veamos como como va avanzando todo el proceso